Bien adentro, a los santos nos iba donde sea, con cirujas hasta que me muera. Y vamos, ciudades, que vamos a volver. Y vamos, ciudades, que vamos a volver. San Mordín es un sentimiento que se lleva, se lleva bien adentro. A los santos nos iba donde sea, con cirujas hasta que me muera. Y vamos, ciudades, que vamos a volver.